Gracias a Dios, bueno, vos viste que solamente se hace tradiciones los 17 de agosto nomás, pero nos hemos convocado con todos los integrantes de cada agrupación para formar parte de esto, que se reviva nuevamente, no hay que esperar que llegue una fecha patria para poder organizar algo, pero con todos los integrantes de cada agrupación hemos decidido formar parte de una pequeña comisión que la estamos por organizar, así que nos hemos reunido con todos los integrantes, y bueno, con cada jinete, como usted podrá observar, el tema de la locriada también. Tradicional, ¿no? Tradicional, comidas típicas, casualmente hoy día estábamos haciendo un juego del voleo al suri, El voleo al suri es como, o sea, lo hicimos hacer de palo, hicimos hacer de palo, y el muchacho, el jinete, viene con su caballo, disparando, y saca la voleadora, ese es uno de los juegos. Y bueno, después del almuerzo vamos a disfrutar de otro juego, así que... ¿De otra destreza? De otra destreza también, así que ya te estoy invitando también para que participes. Bueno, Abelardo, ¿y cómo es esto de hacer destreza? ¿Eso quiere decir que el jinete y el caballo deben ser uno solo? Sí, el jinete y el caballo tienen que ser una sola cosa, son compañeros. Tanto el jinete como el caballo, los dos ya están hechos para la destreza, ya sea para la sortija, cuando va llegando a enganchar la sortija, el jinete solo le da la orden al animal, y el animal solo ya sabe lo que él tiene que hacer. Y bueno, yo te agradezco, Dani, por haber estado acá, en esta fiesta que hicimos. No, 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 no. Que los chicos sigan, que nunca se pierde esto, ¿me entiendes? Porque esto es nuestro, Dani. Nuestra tradición. Nuestra tradición, es nuestra, y que muchos se oponen, hacen cosas que quieren evitar esto acá en la parte de las ciudades frías. Quiero dar el agradecimiento al secretario de gobierno, don Miguel Serrano, que él lo agarró, lo prestó la máquina para limpiar el previo, los camiones al señor Mugle, también de obras públicas, que nos facilitó también el tema de los camiones para llegar a la cancha y hacer el juego. Por allí la gente se acerca y empieza a mirar cosas que no es común. Vemos muchos chicos, y ellos no tan solo que lo van a ver al animal, van a ver la destreza del jinete, van a ver, y empiezan a conocer, preguntan a los chicos, quieren saber cosas. Sí, 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 Dani. Casualmente fui chico yo alguna vez, y también anduve como ellos, atrás de un caballo, mirando el jinete, y le preguntaba, ¿para qué sirve esto? ¿para qué esto? ¿para qué esto? Y te empieza a gustar, o sea, son cosas sanas, como decía Abelardo, son cosas sanas. Así que, bueno. Por ahí de pronto, no saben lo que es hacer un nudo, lo que es una pera, un caballo, cómo ensillarlo. Claro, claro. Vos viste que hay muchos tipos de atalajes, tenés suelas, tenés trenzas, y los chicos se preguntan, ¿cómo es esto? ¿cómo se hace? Así que, en la cancha, te vamos a demostrar, hay un muchacho que hace trenzados de los morteros, y bueno, para que los chicos vean, puedan disfrutar sobre la fiesta y este evento que estamos compartiendo entre todos los muchachos. Ojalá que esta no sea la última vez que se reúnan, y que se reúnan siempre, que estén permanentemente, y que sin lugar a dudas ustedes van a seguir manteniendo vivo ese fervor criollo. Sin duda, sin duda, Daniel, sin duda. Bueno, casualmente, bueno, espero que todo termine bien hoy, compartiendo junto a los gauchos, y también quería aprovechar el espacio para agradecer a todas las firmas que nos han ayudado a que esto sea posible, Daniel.